Se une a Servir es mi pasión la agrupación musical Vocero del Reino, con su director Edwin Gamboa. Su motivación principal es alabar con júbilo al Creador. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, y la gloria. Canta y ruega, hermano, ruega, hermano, ruega, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Ven, entrega, hermano, entrega, hermano, entrega, hermano, entrega, hermano, y la gloria. Ven, entrega, hermano, entrega, hermano, entrega, hermano, entrega, hermano, al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Y la gloria le daremos gloria al Señor. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de gloria. Honra al grandioso Padre, grandioso Padre, grandioso Padre de amor. Amén. 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 Amén.